Oh, oh, parque de los aliados, rata, calles del prado, cuernos de valle, en la ilusión o en el raje, continuo contigo. Oh, voy a ser tu poeta, mi gran amor, bicicleta, esta canción cumplirá su misión. El día que la escuche en boca de una chica como de miel, montada en su brillante corcel. Oh, la sirve un personaje justo antes de que cambie la luz, montada en su brillante corcel. Oh, ¿qué será que me inspiran? ¿Serán tus rayos que giran? Oh, voy a ser tu poeta, mi gran amor, bicicleta, esta canción cumplirá su misión. Oh, voy a ser tu poeta, mi gran amor, bicicleta, esta canción cumplirá su misión. En la iglesia, mi gran amor, bicicleta, esta canción cumplirá su misión. Gracias.